Voz de la Patria Grande Pasadas las 22 horas, integrantes de la fuerza policial, bueno, dispararon balazos de goma, hubo palazos y también utilizaron gas pimienta, podemos ver ahí las imágenes. Bueno, de acuerdo a los asistentes a la protesta, hubo heridos y también detenidos. El fiscal Ernesto de Aragón argumentó que los manifestantes ocuparon toda la calzada, impidiendo la circulación de tránsito y agregó que hubo un diálogo policial para ver si podían despejar la avenida. Se dio la orden de garantizar por lo menos media calzada. Así lo explicaba y estos eran los momentos que se vivieron justamente en la provincia de Córdoba, la gente que salió a protestar y por otro lado, como vemos, la policía cortando casi totalmente la calzada. Nos trasladamos ahora a Rosario, en donde allí hubo una convocatoria por parte de los gremios, gremios y sindicatos que se vieron afectados por el decreto o por el DNU multidecreto del gobierno de Javier Milei. La cuestión es que allí, en el monumento a la bandera de Rosario, se dio esta circunstancia. El movimiento sindical de Rosario ha sido el primero en convocar a reunirse en Plaza 25 de Mayo. Desde allí, los afiliados al sindicato se trasladaron a sitios emblemáticos de la ciudad. También el secretario general del sindicato de empleados municipales, Antonio Ratner, apuntó a que la convocatoria es en disconformidad con la medida que, según él, avasalla a las instituciones, a la Constitución, que al Congreso también, y que se arroga facultades de otros poderes del Estado. Lo cual se torna lógico, teniendo en cuenta el rol que cumple cada uno de los actores en este momento de la Argentina. Por un lado, esto que está ocurriendo en la Argentina. Recién pasábamos por Córdoba, ahora estamos en la provincia de Santa Fe, en Rosario. Roles de gente que defiende lo suyo. Voz de la Patria Grande